Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a uno de estos vídeos que preparo como apoyo a mis clases en el instituto. Y esta vez os voy a hablar de la forma de resolver una ecuación de segundo grado. Esa es la solución de una ecuación polinómica de segundo grado, también llamada ecuación cuadrática. Bueno, a ver, la forma general de la ecuación es esta. Ya lo sabéis. A, B y C son los llamados coeficientes y X es la incógnita. Entonces, todos los habéis aprendido, imagino, esta formulita que sirve para resolver, si es que tiene solución, cualquier ecuación de segundo grado escrita de esta manera. Conviene recordarla de memoria, porque es muy cómodo utilizarla. Ahora bien, si uno no recuerda, o una no recuerda la fórmula, esta expresión, ¿Puede resolverla la ecuación? ¿Puede resolver una ecuación general de segundo grado? Pues la respuesta es sí, sin utilizar la fórmula. Luego, de hecho, os voy a enseñar cómo podemos justificar de dónde viene esta expresión. Bueno, supongamos, por ejemplo, esta ecuación de segundo grado. Entonces, no recordamos la fórmula. Es decir, esto se nos ha olvidado. ¿Podríamos resolverla? Vamos a ver si lo podemos hacer. Antes, voy a ponernos en situación, pongámonos en situación, con un tipo de ecuaciones de segundo grado, una manera de escribirlas, como por ejemplo esta. Fijaros que en una ecuación como esta no hace falta fórmula. Es muy fácil despejar primero el binomio al cuadrado, luego extraer la raíz cuadrada cada uno de los dos miembros, con lo cual ya pongo el más y el menos ahí. Debido a que la raíz cuadrada tendrá dos valores, uno positivo y uno negativo, extraemos la raíz cuadrada porque neutraliza el cuadrado y nos queda x menos 3. Y aquí será más o bien menos 2. Entonces, x es más o bien menos 2, más 3, lo cual quiere decir que las soluciones son o bien 2 más 3 o bien menos 2, más 3. Es decir, 5 y 1. Bueno, este caso tiene algo que ver con este. Si nosotros pudiésemos poner la ecuación que tenemos de esta manera, ya lo tendríamos resuelto, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto que os he mostrado aquí, que es la idea que vamos a aplicar para intentar resolverlo. Entonces, bien, vamos a fabricar el binomio al cuadrado. Como esto está restado, aquí, en lugar de un más, pues vamos a poner el menos. Tiene que estar elevado al cuadrado. Fijémonos que cuando desarrollamos un binomio al cuadrado, lo hacemos así, al cuadrado, más o bien menos, dependiendo del signo, dos veces a por b, más b al cuadrado. Aparece aquí un 2, un coeficiente 2, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pergeñar el binomio que queremos que aparezca. Como, si pongo aquí un 5, como aparecerá el doble del primero por el segundo, tendremos, efectivamente, x al cuadrado menos 2 por 5 y por x, 10x. Más lo que sea. Entonces, cuidado ahí, porque aparece justo el doble del 5. Por lo tanto, para que aparezca justamente el 5, debo escribir aquí no 5, sino 5 medios, la mitad, porque al ser multiplicado por 2, 2 por 1 medio va a quedar 1, y 1 por x y por 5 nos va a dar el 5x. Bien, ahora, cuando desarrollamos, también nos aparecerá el cuadrado de 5 medios, que es 25 cuartos, pero en la ecuación original no tenemos 25 cuartos por ningún lado. Así que, para compensarlo, lo vamos a restar. 25 cuartos. Cuando desarrollemos esto, nos va a dar x al cuadrado menos 5x, pero le faltará el 6 todavía. Así que, le añado el 6 y esto queda igual a 0. Bien, ya lo tenemos como queríamos ponerlo. Fijémonos ahora que, si despejamos el binomio al cuadrado para luego sacar la raíz, esto lo pasamos al segundo miembro. 6 es lo mismo que 24 cuartos. 25 cuartos menos 24 cuartos son un cuarto. Extraemos la raíz cuadrada en los dos miembros. puede ser un valor positivo o negativo. Aquí nos queda solamente el radicando. Al elevarse al cuadrado se neutraliza el cuadrado con la raíz. Y aquí tendremos más o bien menos la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2 o menos 2. por lo tanto, x va a ser igual a bien más o bien menos 1 medio y el menos 5 medios para que aquí no aparezca le tengo que sumar 5 medios. Si sumo 5 medios a la izquierda también tengo que sumar 5 medios a la derecha y por lo tanto ya tenemos la solución de la ecuación. Sin recordar la fórmula, fijaros. Aquí el 2 es un factor común 5 más o bien menos 1. Esto es igual a o bien 5 más 1 partido por 2 o bien 5 menos 1 partido por 2. Esto es 6 partido por 2 que es 3 y esto otro es 4 partido por 2 que es 2. Estos son los valores que conforman la solución de esta ecuación que teníamos aquí. No hemos utilizado la fórmula así que no es imprescindible esa fórmula. Bueno, en el siguiente vídeo espero que hayáis entendido lo que os he querido comunicar y en el siguiente vídeo voy a justificar de dónde sale la fórmula como se suele llamar en clase la fórmula para resolver una ecuación general de segundo grado a partir de los coeficientes A, B y C de modo que en cada valor concreto de A, B y C obtenemos la solución si es que existe. Porque podría ser que no existiera, claro. Ya sabéis el porqué. O bien porque cuando nos dan una ecuación de segundo grado sin ordenar, sin sumar los términos semejantes nos aparezca alguna contradicción lógica o bien porque el radicando cuando extraemos la raíz nos apareciera en el radicando un número negativo y en ese caso la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real y como nosotros estamos buscando soluciones en el conjunto de los números reales pues deberíamos decir en ese caso que la ecuación en cuestión no tiene solución en el conjunto de los números reales. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo en otros ejercicios como estamos viendo en clase estos últimos días. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!